Yo era tan pobre que rompía o cortaba la pasta cuando ya acababa. ¿Me pasó? Sí, pasa. Yo era tan pobre que le echaba agua al champú. Iba a decir yo, ¿verdad? Yo también iba a decir después. Pero yo era tan pobre, perro, que comía tortillas nacidas, perro. Las anduras, perro. Perro, perro, al bar, no, no, no. No nacidas, que agarraban hongos, pero que tantas ayudas, perro. Y yo las ponía en el micro y las mojaba para que se suavizaran, perro. Oíme, pero cuando sos pobre, te das uno cierto lujo, pa. Yo era tan pobre que me bañaba con jabón de hongos que lavaba los platos. ¿Jabón hongos? Ay, por eso tenés el lujo acá. Por lo que es calvo, acá es calvo. No, pues, eso es media gente que lo hace, que está legal. Normalmente no te fijas que no hay jabón. Te bañas con el jabón de lavarropa. Mira, es que yo fui demasiado pobre, loco. ¿Qué te voy a contar? 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 Oíme, yo ni tenía tele, cabrón. Yo vine a ver televisión ya en casa cuando tenía como 14 años. Es que yo tenía que ir a ver tele a casa ajena y me cerraban con la ventana. Nada más es feo eso. Yo era tan pobre que no tenía tele en la infancia. Ok, ya, pues, no es lástima, maje. Perro, yo era tan pobre, maje, que mi mamá cocinaba en esas joyas verdes de gas de 50 pesos, perro. Oh, sí. Pero, ¿qué voyota, mamá viejo? Vení por esa huevota. Porque mi mamá, bueno, la mamá iba a comprar a la pulpería como 50 pesos de gas. Perro, yo era tan pobre que compraba 10 bolas de gas, perro, así, ¿ves? Ajá, ajá. Dale vos, millonario, basura, hablar. Esa, mamá. Ajá. Es el único, maje, que tiene frenillo. Desde ahí tiene la vara, ajá. Ya dijeron la de la pasta de dientes. Yo era tan pobre que me tenía que jalar el agua en balde aquí, ¿ves? A bañar. Perro, yo era tan pobre. Pero no es de pobre. Yo era tan pobre que para negarme a que todos tenían zapatos originales y yo no, perro, yo le andaba contando a los Pumas a todos los hijos de cada zapato, perro. Sí soy. Sí, sí, sí. Vale, solo para huevarlo y decir. Esos no son originales. No, originales. Sí, no, originales. Y vos con otros del mercado, ¿ves? Y vos con... Maje, y yo con unos Kinks. En vez de Pumas, maje, unos Lions. Decía aire. Aire. Fuma. Yo era tan pobre que, o sea, tan pobre que era, que nunca me podían comprar una camisa de Real Madrid. Que yo lo que hacía es que me compraba camisa blanca y le dibujaba con lápiz, el 7. Yo era tan pobre, perro. Las chancletitas que uno andaba cuando estaba pequeño, tenía una p*** ahí abajo. Le ponía un clavo, le ponía un clavo. Mentira, yo no le creo, yo no le creo, yo no le creo, yo no le creo. Yo sí lo viví, porque yo llegué a usar las chancletas verdes. Y esas de playa, de playa que se metían aquí. Eran leyendas, va. Perro, jamás. Yo odio las chancletas, yo detesto, yo no uso chancletas. Yo no sé la mamá de dónde sacaba puntería para tirar esas chancletas, loco. Caían donde vos estabas. De la infancia, ¿cuál fue tu mayor b*** que te pegó tu mamá? Perro, es que yo caía linfa, ¿cómo le explico? Qué milagro. Es que mira, yo puedo hacer un top 20 en la b***. No, pero tiene que haber una que vos digas, fue con esto. Perro, una vez mi mamá me abrió la cabeza con una escoba, pero fue... Eso es normal, eso es normal. ¿Voy, Jonuel? ¿Tu papá o tu mamá una b***? ¿Tu papá o tu mamá? Mi ruco, mi ruco. Una vez acababan de comprar un tele en la casa. Y yo andaba, andaba, estaba pequeño. ¿Qué edad tenía tele, ma? Entonces yo andaba con un martillo, me cuentan. Andaba con un martillo. Y que llegó donde el tele nuevecito, pero lo acababan de poner en el suelo. Y empiaba a darle p*** el tele. Y sale mi papá, mi papá sale. A mí me pegó mi mamá una vez porque yo le reí el Ferrari. Ahí me pegó una vez mi mamá porque un padrastro a mi mamá le dijo gorda y mi mamá lloró, ma. Yo salí, perro, y mi padrastro tenía... Dígita, como uno o dos días de sacar un Corolla 2002 de la agencia. Y yo se lo rayé todo, fue agarrado. ¿Qué me dieron? Pero, ma. Y mi mamá, me malió que le dijera gorda a mi mamá, loco. Sí, aquí es la mamá de una sagrada. A huevo. A mí la mayor castidad que me pegaron fue que las escaleras de madera, yo era muy callejero. Porque atrás de mi casa estaba un... Bueno, estaba un campo, siempre allá en la colonia. Estaba una escalera de madera que iba a un tanque. Y de esas escaleras me guindaron los pies. Me guindaron. Yo no sabía cómo castigarme, entonces me guindó de los pies, así, o sea, boca abajo, así, de la escalera, como dos horas en el sol. Oye, oye, maltrato, perro. Yo era tan pobre que yo visitaba a mis amigos en hora de almuerzo. Uy, perro, ¿y qué es eso? Y decía el pendejo. No, pues, date, perro. Perro, es real, es real. Yo era tan pobre que yo visitaba solo a mis aleros en tiempo de comida. A los que había que podían darme. Lo más feo, gaso. Que no te daban ni p... ¡Pedj! Eso sí, mi hijo de p... No, es cierto, eso es que vos decís. A mí me pasó, año 2014, me estaba graduando y yo no tenía dinero. Y yo me iba donde mi amigo a las 11 y media, pues. Y la mamá de esos amigos míos le ponían la comida a todo y yo en el mueble así esperando, yo socando por dentro. Viendo pichingos, viendo pichingos. Más encierto, va. Clamado, clamado, viendo pichingos. Viendo la novela, vos vas a ver que la doñita ponía novela a las 11 y media, va. ¡Gaviota! Y yo esperando que me dieran, aquí está la suya, Lester. Nada, pues. Solo escuchaba los tenedores sonar en el plato. Y vos así, ¿eh? Y de remate, y de remate escuchaba el... del fresco. ¡Qué! ¡Qué va! Y vos así, vos así. Y tu estoma, y tu estoma bajándole así, pero... ¡Gaviota! Yo tengo un alero que no sé si está vivo o muerto, porque además se fue de la yusa. Se llamaba Jason. Y además se me regalaba la ropa al bajo abajo, perro. Y hay mara que te ayude y que te deje barra así. Después, 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 después. Vos no, vos ayudabas. Pero nosotros nos ayudábamos, ¿entendés? A mí un pas de tenis me duraba mis cuatro años, doctor. Perro, yo p*** con tacos, perro. Esa mierda es la su perro, perro. Yo era tan pobre que los pantalones de mis hermanas, que iban quedando, porque iban creciendo allá, y quedaban como que... Heredación, perro. Me quedaban a mí, escúchame. Yo me puse... Heredación, díjate. Imagínate, los pantalones de mis hermanas tenían como pantalones de antes, bueno, hasta ahora, pantalones de tienda, ¿verdad? Es así, que tienen una... Son campanados. Y mamá como costura, porque todavía costura, me los arreglaba, le quitaba esas curvas, se las quitaba y me las daba a mí. Y yo andaba con pantalones de tienda. Pero con aquel cipro así chiquitío, el de la mano. Yo anduve, yo anduve, yo anduve, yo anduve. Era tan pobre que vos te acordás de los tenis que daban en el colegio, los Tom. ¡Ah, perro, los Tom! Yo era pobre, pero no me los puse, cabrón. Perro, los Tom. Yo agarré dos pares, agarraba yo, perro. Andabas como Aladín, perro, ¿qué? Te lo daban con hule amarillo. Sí, me hacía parado, venga. Váyase, váyase. Oye, te andabas como Aladín. Como andabas como Aladín, con unas ondas de tela. Yo me sentía karate kick. Perro.